Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. Llegó el jueves, ya finalizando el mes de marzo, el mes de la mujer, señores, y a mi mente llega una mujer, una mujer que fue una sucia, una mujer que fue una bitch, una mujer que se encubrió con las mieles del poder, ya que su hermano era presidente, y sabiendo todo el mundo lo que esa niña hacía con diferentes funcionarios, porque era más peutea que yo, luego que uno dice eso, o que la persona que se encargó de decirlo con los cojones bien puesto, lo dijo públicamente, viene ella a demandarlo, pero eso al fin y al cabo no hay que ver nada, porque cuando tú eres una cosa y se dice públicamente, y todo el mundo lo sabe, oye, lamentablemente todo se cae, así que cuando se habla con la verdad, se mantiene hasta el final. Y con esta introducción, señores, tengo que decirle a ustedes que este jueves vamos a contar con un amigo, un chico que es parte de la familia, porque es mi ortopeda, el que me está quitando todos los dolores en este cuerpo, y con él, adivinen qué vamos a tratar, vamos a tratar un tema que pocos conocen, incluso yo cuando no conocía esto, lo leí, me encantó, me empapé de lo que es la pseudoartrosis, para las personas que no saben qué es esto, hoy vamos a contar con ese amigo, el doctor Carlos Valdera, para que nos informe acerca de qué es esto, cómo se trata y demás, y si se puede prevenir, mucho mejor. También voy a decirle a ustedes, en el fragmento, la belleza es tuya, cómo es que tenemos que cuidar nuestra piel con el protector solar, y hablando de eso, hay un regalo que tengo para ustedes, gracias a Bave, un kit completo con protector con más de 50, un gel de aloe vera para hidratar tu piel, después de ponerte al sol, y tiene otro producto más ahí, que no me acuerdo cuál es, pero se los voy a mostrar más adelante, también te voy a decir que en Pregúntale a Valle, vamos a informarnos más, de cómo podemos mantener nuestras zonas íntimas, súper, súper agradables, súper comibles y bonitas, porque cuántas cosas feas, señores, así como hay unos penes que ustedes salen cogiendo porque son deformados, porque son como extraños, tienen unos colores como medio no sé qué, también hay unas vaginas que cuando usted la ve parecen espantapájaros, así que para que todos estén siempre nítidos, vamos a contarle con la presencia de Mildia Francisco en el segmento Pregúntale a Valle, que llega gracias a Nature Me. Todo eso, señores, más otra participación al final con las recomendaciones del doctor Carlos Valdera, para evitar y saber cómo tratar la pseudoartrosis, es lo que tenemos en el día de hoy en La Belleza Esmía, y ya que estoy hablando del doctor, vamos a recibirlo, y está aquí con nosotros el susodicho. Doctor, bienvenido, gracias por esperar, me encanta, usted siempre con un ánimo que contagia, si no es por persona como usted, yo siempre viviría en Malgada. Buenos días, buenos días, gracias siempre por la introducción, realmente me halaga siempre cada vez que me toca venir aquí, me siento muy bien aquí, gracias siempre por la invitación, buenos días a todos los que están en sintonía. ¿Qué le parece este look, doctora, así como de mujer seria? Sí, 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 está muy ejecutiva. Muy ejecutiva, es que estoy sacando unos cuantos looks para unas cuantas citas que voy a tener en la corte, porque quiero ser como Cardi B, que llega siempre avasallante, despampanante y llamativa, y así voy a ser cuando den por fin los nombres y muestren las imágenes de las personas que me quieren hacer la vida imposible y no lo van a lograr, porque mi acepera hasta el día de hoy no ha mostrado ninguna imagen de las personas a las cuales me he referido, que han tumbado mis cuentas, que me cancelaron un contrato de alquiler en Nueva York, que me cancelaron unas promociones de publicidad, que llamaron al canal, amenazando al canal también, para que me sacaran del canal, es decir, oiga todo lo que han hecho. Sin embargo, mi amor, todo eso se le ha caído, y todo se le va a seguir cayendo, porque cuando usted obra mal, le va mal en la vida. Yo no le deseo mal a nadie, porque cuando usted tiene la razón, cada cual paga las consecuencias de lo que hace. Ahora, no vivo mi vida engañada como otras por ahí, que creen que la aman, y lo que aman es su dinero. Ahora sí, doctor, vamos con, primero que todo, recomendaciones para que, así como yo mantengo esta piel bella, hermosa, espectacular, divina y deseada, sin tener que pagar, usted también la pueda tener, tomando el colágeno hidrolizado que lleva mi nombre, de colágeno hidrolizado, va y me hace peda, que por fin, por fin pude, señores, hacer la transferencia, porque yo no sé por qué no me daba agregar a mi cuenta de Estados Unidos, del Chase, a mi cuenta del Banco Popular aquí, así como beneficiaria, y ya hoy lo logré, y ya por fin voy a poder hacer la transferencia, para terminar de hacer el pago, y que ese colágeno llegue a Estados Unidos, por supuesto, se hace en Estados Unidos, en Florida, pero tiene que llegar a Nueva York, y de Nueva York, una parte tiene que venir para República Dominicana, así que, si tú aún no has aprovechado la oferta que tenemos de 2.500 pesos, con la crema y las cápsulas, tienes que hacerlo, para que así puedas tú hidratar tu cuerpo por dentro y por fuera, fortalecerlo, y el doctor sabe muy bien, que él es ortopeda, que sí, que cuando el colágeno deja de producirse, empiezan los hachaques, dolores, desgastes y debilitamiento de la masa muscular y ósea, así que no permitas que esto suceda, porque no es solamente juventud y belleza, también es resistencia y calidad de vida, lo que tú puedes conseguir con esta proteína, 809-565-5224, 829-745-7926, los teléfonos que tienes que marcar ahora mismo para adquirir el tuyo, a ver si arreglaron los teléfonos, ok, están bien arreglados, recuerden que estamos ubicados en la avenida Bolívar, 255 Torre, el Oráculo Suite 102, en Gascua, así que a llamarle a pedir este colágeno para que estés forever young, and forever healthy. Y ahora sí doctor, díganos que es la pseudo o la pseudo altrosis. La pseudo altrosis. La pseudo altrosis. Vamos a dividir esta patología, la palabra, pseudo es falso, la altrosis es la articulación. ¿Qué pasa? El término científico cedoartrosis es cuando hay una enfermedad ya propia del hueso donde no existe la consolidación ósea. ¿Qué es la consolidación ósea? Cuando no pega un hueso. El proceso de consolidación ósea empieza inmediatamente y usted se rompe un hueso. Usted se fractura y hay unas células que inmediatamente van e invaden el foco fracturario. El cuerpo en defensa en autoreparación. Exactamente. Esa es la palabra. Entonces cuando empieza o se pone lento el proceso o no existe la conexión del hueso para realizar la consolidación entonces hay una pseudoartrosis. ¿Y esto por qué pasa? ¿Qué es lo que motiva que esta función natural del cuerpo no se dé? Hay varios factores pero por ejemplo los tres factores principales son la estabilidad del hueso, la alimentación y la calidad del hueso. Usted estaba hablando del colágeno que es algo muy importante muchas personas tienen déficit de colágeno, déficit de vitamina D, vitamina C. Eso es parte de los nutrientes del hueso. Están bien débiles y cuando usted tiene la fractura entonces tarda en consolidar o no pega como dicen popularmente. Es decir que nuestro estilo de vida a lo largo de esta puede determinar que en un futuro padezcamos de pseudoartrosis. Sí, claro. Una parte importante es la nutrición. Yo sé que usted se preocupa mucho por la nutrición y siempre estamos hablando de ese tema pero por ejemplo las personas que tienen una dieta hipoproteica que no tienen la suficiente proteína están sujetos a tener problemas de consolidación. Esa es la verdadera pseudoartrosis. Hay un tipo de pseudoartrosis una de las causas que ya se escapa del paciente ahí intervengo yo. Es decir si yo realizo una cirugía o un alineamiento de una fractura y no lo hago correctamente no hago una buena técnica quirúrgica los bordes de los huesos se necrosan y nunca pega. Es decir que esto también puede ser causado por una mala práctica médica. Lo que pasa es que la palabra mala práctica médica como que es un poquito fuerte. Sí, pero doctor si usted está haciendo un trabajo y no lo hace bien es una mala práctica. Lo que pasa es que nadie quiere hacer una mala práctica. No, no, lo entiendo pero hay situaciones que se pueden presentar que el médico está muy cansado que el médico no está concentrado ustedes trabajan demasiado hay veces que no pueden inervar las ideas para poder hacer un trabajo bien hecho o concentrarse para hacerlo bien hecho y pueden pasar estas cosas. Usted sabe que hay un porcentaje de pacientes que aún usted operándolo perfectamente están dentro de las complicaciones. También por supuesto. Son parte de la complicación y la pseudoartrosis es una de las complicaciones. Ok. Pero lo importante es mantener la estabilidad. Hay unos principios básicos de ortopedia de cirugía que si usted lo cumple y opera un paciente usted está en capacidad de demostrarle ante un tribunal que usted hizo el trabajo que tenía que hacer y que entró dentro de una complicación. Ok, sí, sí. Si saliste dentro de esos márgenes entonces ahí hay problema ahí sí lo hiciste mal. Ok, una preguntita doc ¿esto lo puede dar a cualquier persona a cualquier edad o solamente está destinado para un grupo de personas de cierta edad? Bueno, el mayor grupo donde hay más riesgo son los mayores de 40 a 50 años. Es decir, a las personas jóvenes no le da esto. Los pacientes jóvenes le favorece por la edad del hueso. Claro, y la regeneración y el colágeno y todo lo que es. Excelente, muy bien. La regeneración ósea es una de las partes de la consolidación. Por eso en los niños los niños tienen fracturas. Yo he visto niños que le han sacado segmentos de hueso y el niño vuelve y todavía su matriz ósea está buena y crece y se adelanta y vuelve a tener su miembro. Sin embargo, nosotros los adultos ya la consolidación van a depender de diferentes factores que van a elentecer o hacer que no pegue, que no consolide. La alimentación. Bueno, doctor, oiga lo que le voy a decir. Esta que está aquí se alimenta muy bien. Usted me indicó un montón de suplementos que me lo estoy tomando religiosamente. La pregunta del millón. Sí. ¿Por cuánto tiempo tengo que tomar todo eso, doc? Generalmente estos tipos de suplementos se utilizan tres, cuatro, cinco meses, seis meses. Yo los pongo y después los descanso. ¿Se descansa por qué tiempo? Dos o tres meses, después descansando. Y se tomamos. Ese colágeno suyo. Sí. Ese colágeno se puede tomar 30 días, 60 días. Oiga lo que le voy a decir, doc. Yo dejé de tomar la vitamina C porque resulta ser que estando no sé dónde, yo creo que fue en Nueva York, yo le dije, en la comentario que yo tenía ya como dos años tomando vitamina C todos los días. Me dice ella, no, tienes que descansar porque imagínate el cuerpo. Adivina qué pasó. Adivina. Dejé de tomarla y a la semana, gripe. Ya. Entonces, tuve que volver a tomar nuevamente. Era la costumbre y eso, pero a cualquiera le da una gripe. Bueno, gracias a Dios que la gripecita fue con ese señores, porque ahí está el detalle. Cuando usted se alimenta bien, se cuida, descansa, se ejercita y demás, a mí me dio una gripecita que eso fue un día y medio, moqueando, estornudando, pero no me dio la gripe per se. porque mi cuerpo, mi sistema inmune está cuidado, fortalecido. Pero esto lo da la edad, definitivamente. Definitivamente la edad ósea. Cuando uno ya se da cuenta de que a los 20, 30, usted brincó, saltó a cabo, arrasó con todo y pudo sobrevivir a todo eso sin enfermedades graves ni ningún tipo de situación crítica a nivel de salud y en mi caso yo me senté, analicé y dije, ven acá, los tres noches en la discoteca. A mí me gustaba la discoteca porque me encanta bailar, pero luego me di cuenta que trasnocharme me alteraba mi ciclo de generación interna, no me concentraba bien, entonces me afectaba y dije, entonces vamos a cambiarlo por clases de zumba o clases de aeróbico. Muy bien. Entonces, también al igual, cuando yo veía que yo copiaba porque uno copia que si tú vas al cine, palomitas y una gaseosa y golosinas y demás. No, ¿por qué? Azúcar. Entonces, lo grande del caso es que ahí no hay nada que sea healthy. Todo es, señores, alto en calorías, entonces te obligan a, bueno, yo no, yo mejor prefiero llevar un vaso de agua y ya está, o tomar agua, pero la misma sociedad del entorno es el que te empuja a enfermarte. Sí. Ese bombardeo de publicidad de comida rápida y comida deliciosa y comida fácil de hacer con un montón de cosas que lo que hacen es envenenarte y dañarte lentamente y enfermarte lentamente tu sistema, tu cuerpo. Usted sabe que hay muchos mitos aquí en nuestra población. Siempre yo veo a los pacientes que, doctor, yo puedo comer carne de cerdo, yo puedo comer, hay un mito del que tiene una fractura y se opera, no puede comer carne de cerdo, no puede comer carne de esto, carne de lo otro. ¿De quién se llevan para hacer eso? Bueno, eso va pasando en lo popular. Si los pacientes, muchos tienen la confianza con uno y le preguntan, yo puedo comer carne de cerdo y por qué no, siempre y cuando no sea grasa. Si tu dieta hiperproteica te favorece. Oigan bien lo que les voy a decir. Esta que está aquí cuando pasó por Colombia capacitándose en el mundo de la medicina estética, me di cuenta que allá las carnes no la hacen ni que con ese salserío ni tampoco frita con ese montón de aceite. Las carnes se coge cualquier tipo de esta, ya sea de pollo, de pavo, de lo que sea y se pone una parrilla, se le echa sal y pimienta vuelta y vuelta y ya está. Usted se la come así y está comiendo proteína pura que no lo va a engordar. Exacto. Y favorece a la consolidación ósea. Pero no, aquí mi amor ya usted sabe todo lo que inventa la sopita. Señores, la sopita es el mayor veneno que existe y que mata y me da rabia un montón de figuras públicas que saben esto y se prestan para hacer figuras de un montón de estos caldos pique de pollo y no sé qué cosa que señores matan, matan, busquen información, vayan donde los médicos, vayan donde los nutriólogos que le van a decir por qué no debemos reingerir ciertos tipos de condimentos y alimentos. Ahora bien, Doc, esta pseudoaltrosis, ¿cómo se trata después que se identifica? Hay unos tipos de pseudoaltrosis, por ejemplo, tipo 1, tipo 2, depende de la consolidación. Las imágenes diagnósticas nos deben de ayudar. La radiografía, la tomografía, la resonancia. Por ejemplo, las que son tipo 1, que no hay que reintervenir el paciente, cambiando los hábitos en la alimentación, los alendronatos, creo que ya hemos hablado de esa sustancia, los alendronatos para contrarrestar lo que es la osteoporosis, una combinación fatal, osteoporosis con pseudoaltrosis. Porque entonces la calidad del hueso está mala y entonces no pega. No pega. Aparte de tener fragilidad ósea, entonces no pega. No consolida. No se unen. Las palabritas pegan suena un poco popular, pero es para que ustedes me entiendan. Obviamente. Para que sepan. Las palabras estoy pegado, se pegó, no se pegó. Es una función, señores, que el cuerpo es perfecto y el cuerpo internamente hace un montón de funciones que uno ni se imagina. Entre ellas, cuando tenemos cualquier tipo accidente, tiene la capacidad de auto-regenerarse, aunque sea lentamente y todo queda perfecto siempre cuando uno haga las cosas bien. Pero hay un montón de personas que se pueden hacer desarreglos, no se caigan en su casa en reposo y cuando este auto-reparación se está originando, queda deformada. Es como usted que haga un bizcocho y se empieza a mover y el bizcocho va a quedar como torcido. Y hay otros pacientes que por más que bien que yo lo opere, por los déficits de nutrientes y su calidad de hueso va a tener esta complicación de sedualtrosis. Porque no hay calidad en el material para poderse unir. A ver, Doc, a ver, Doc, entonces, se identifica la situación, ¿se puede cambiar el estilo de vida de este paciente, de esa persona para que si tiene cualquier tipo de situación pueda auto-regenerarse este hueso de forma correcta siempre y cuando cambie su estilo de sus hábitos? Alimentación. Alimentación, estilo de vida y demás. El paciente depende también del tipo de fractura. Eso también influye y el daño que haya tenido si la cirugía está bien, entonces se somete a estudios. Hacemos gamografía ósea, hacemos densitometría ósea, los niveles de vitamina D, vitamina C, interconsulta con nutrición. Para mí, que la mitad de este pleito es un 50% de la nutrición. Lo que usted siempre hace énfasis. Mi amor, yo siempre lo digo aquí en La Belleza es Mía, comamos señores lo más natural y saludable posible. Recuerden que las personas de antes se enfermaban menos porque comían más de la naturaleza. Ahora han invadido estos supermercados de un montón de productos y comidas procesadas que lo que hacen es enfermarnos y es lo que debemos de evitar. Así que, otra preguntita muy importante mi querido doctor. ¿Uno puede morir de esta enfermedad? de este padecimiento es decir, el problema de la pseudoartrosis que tiende a infectarse. Gérmenes se aprovechan de la falta de consolidación entonces ya viene otro problema. Osteoporosis. Pseudoartrosis, una pseudoartrosis infectada. Bueno, hay pacientes que yo he tenido que amputarlo. Wow, qué pesado. Pierden el miembro. Wow. Bueno, señores. También pacientes que a larga data ellos mismos dicen doctor, no están infectados. Esto hemos hecho todo, se ha colocado injerto, óseo, le hemos hecho todo. Ya, yo este miembro, esta pierna no me funciona. Ya, yo sería más útil si me hacen una amputación y funciono con una prótesis. Bueno, vamos a dejar el tema hasta aquí. Vamos a tener una segunda intervención con el doctor de 10 minutos. Pero ahora yo voy con una recomendación de las que tenemos en Harumi Beauty Center para que tú puedas ir preparando tu piel para esa Semana Santa que se acerca y que todo el mundo va a disfrutar. Yo me voy para Jarabacoa, mi papá tiene una villa por allá. Una humilde villa. Nunca la he visitado, primera vez que lo voy a hacer porque mis hermanas me están insistiendo porque yo soy de la que, como que no soy de andar mucho en los medios. Pero esta vez decidí compartir más con mi familia porque es el valor que tú tienes que darle a tus seres queridos porque recuerdan que las personas que llegan de afuera y se acercan a ti pueden llegar con cierto tipo de interés. Así que vamos con las ofertas que tenemos para que tú puedas hoy jueves aprovecharlas y ya está lista para el domingo, para el lunes, para el martes dependiendo la cantidad de días que vayas a tomar de vacaciones. En pantalla la oferta volando ahí tenemos que tú puedes empezar a fortalecer lo más importante de nuestro sistema, nuestro sistema inmune valga la redundancia que cuando este está débil todo empieza a fallar y tenemos una suera terapia que se coloca en 30 a 40 minutos a base de aminoácidos, vitaminas y oligopéctidos que van a hacer que ese sistema se fortalezca y que tú aguantes lo que sea. Así que marcando al 809-565-5224 al 829-745-79926 tú puedes contactarnos en Harumi Beauty Center y aprovechar la oferta de 4 mil pesos. Así que llamo ahora mismo empieza a colocarte una o dos por mes y tú vas a ver como nunca te vas a enfermar de absolutamente nada. Nos vamos a tener unas recomendaciones cuando nos retornemos tenemos el procedimiento de Harumi luego tenemos el segmento La belleza es tuya junto con Pregunta de Lavalli y al final del programa volveremos con el doctor porque él ahora va a decirnos cómo podemos evitar la pseudoactión. A ella le gusta mover 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 con mía se espera la belleza es mía con mía se espera la belleza es mía señores como ahora les voy a dar a ustedes buenas noticias con las ofertas que tenemos en Harumi Beauty Center para que tú puedas lucir como la doctora y como yo porque somos mujeres bellas e inteligentes así que en pantalla va a aparecer la oferta que corresponde en este segundo bloque tenemos 11 mil pesos solamente te vamos a cobrar si tú decides perfilarte o aumentarte los labios con ácido y alurónico marcando al 809-565-5224 o al 829-745-79926 puedes lograr tener una boca sensual bonita e hidratada que dicho eso de paso esta mañana le estaba diciendo yo a mi asistente del hogar que la tomamos de modelo para una para un procedimiento de labios ella tiene como un año con la boca hecha y esa boca perfecta divina bonita y la que usted vio y esa mi amor no está ni exagerada ni nada así que tú puedes también hacer lo mismo y disfrutar de lo mismo si llamas ahora mismo valga la redundancia y aprovecha la vuelta que está en pantalla señores aquí estoy con la doctora ana charles una vez más para hablarles de los procedimientos que usted puede conseguir en harumi beauty center doctora en la última entrevista que hicimos aquí yo aparte de que tenía la cara empatumada de anestesia a mí se me olvidó colocarme hasta un brillito en la boca y yo estaba seca usted no me dijo nada y tampoco aquel que fuero son ustedes pero nada señores hoy se me puse un brillito y también me coloque anestesia porque hoy me van a hacer otro procedimiento para variar en el día de hoy que vamos a ver doctora en sus manos y en mi cara bueno vamos a hacer una corrección del tabique nasal en mi acepeda para que tenga un perfil así todo afrodisiano como los franceses sí, 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 sí señores ya no hay necesidad de recurrir a procedimientos invasivos de cirugías de nariz cuando obviamente su caso califique para esto porque hay casos de casos hay casos de casos y hay casos que son obviamente quirúrgicos sí, hay casos que por más que intentemos hacer algo no se puede y ya usted tiene que ir donde un cirujano plástico a cortar caca, caca romper el hueso caca, caca y a levantar un montón de situaciones de estructuras de estructuras nasales señores yo quiero redefinir mi tabique yo quiero que el tabique se vea más parejito que no se vea como tan culbilíneo tan despingado quiero que se vea como más derechito y eso señores lo vamos a lograr con la postura de el ácido hialurónico va a ser nuestro protagonista otra vez teniendo en cuenta que esto tiene límite de vida no es algo que dura muchísimo tiempo pero ayuda que usted pueda mantener una apariencia bonita por uno o dos años y ya sabe que cada equis tiempo hay que repetirlo sí, obviamente porque después que se pierde aunque no vuelve a la posición anterior debemos mantener para que se siga viendo bien pues y además señores colocándose esta sustancia cada dos años usted va a garantizar de que su piel esté rejuvenecida hidratada bonita luminosa es decir que uno tiene que ver las cosas siempre por diferentes aristas o diferentes puntos de vistas para así entonces también motivarse más hacerse cositas cómo se realiza el proceso o el procedimiento doctora de la colocación del ácido en la nariz para obtener el resultado en mi caso y también mencione cuáles otros casos califican para no sé lograr resultados óptimos en la nariz bueno con el ácido hialurónico puedo hacer varias técnicas en el caso de mía como solamente voy a corregir unos puntos yo voy a hacer una rinomodelación de tres puntos solamente en su tabique nasal ahora bien hay casos donde debemos trabajar el tabique y la punta nasal porque está caída hay personas que tienen la nariz aguilucha como se dicen por ahí que tienen la punta caída esta la podemos reposicionar la podemos levantar dándole una apariencia de un perfil mucho más bonito y le corregimos hay personas también que tienen como un declive a nivel del tabique nasal que también le podemos corregir con el ácido hialurónico y otro puntito aquí voy a corregir un defecto un pequeño defecto que tiene en este tabique y me voy a ir con una agujita por aquí deposito un poquito aquí en estas áreas que he marcado y ya tiene anestesia ahí local por eso no se ve muy bien pero lo van a ver en el transcurso del procedimiento respira ok 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 ¡Gracias! 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 Espera. Ahí molesta un poquito. ¡Gracias! Pasó, pasó, pasó. Más molesta la anestesia. Ni mandadas el anarioite. Es el idiado, doctor. Para motivar a ese público. Bueno, es esa realidad. Sí, pero... Fue muy, muy, muy bonito. Ponte un puntico aquí ya para que respira. Me fui. Rápido, seguro. Y aquí sí no duele. Ni molesta, ni nada. Y conciso. Ahí está. Bien puestecita. Me gustó cómo se quedó la corrección. Tienes el espejo ahí, mírate. Qué cuatro ojos me más quedó. Y aquí lazuk. Tienes el espejo ahí. Tienes el espejo. Tienes el espejo ahí. Tienes el espejo. Buenas tardes de nariz que le hicieron a mi hermana Eloise Cepeda. Vieron que ya mi hermana tenía una cirugía hecha anteriormente, sin embargo esa nariz no quedó tan bonita ni tan perfecta y con el ácido y aliónico logramos hacer que ese tabique se viera perfecto se viera esa puntada de la nariz respingada y se viera una nariz mucho más decente y bonita. Tú también puedes hacer lo mismo como lo hice yo porque también me lo he hecho aprovechando las ofertas que van a aparecer en pantalla. Ahí está el ácido y aliónico para perfilamiento de tabique lo puedes conseguir por 12 mil pesos el CC normalmente, vuelvo a repetir por la enésima vez, un tabique se puede hacer con un CC y para hacerlo con más es casi imposible porque no hay necesidad de colocar tanto. Así que llámate ahora mismo a los teléfonos que están en pantalla para que tú puedas así tener una nariz que represente tu rostro. 809-565-5224 y también tenemos el 829-745-799-26 alucine una nariz bella con el ácido y aliónico y los procedimientos y descuentos que tenemos en Harumi Beauty Center. nos vamos a dar unas recomendaciones, no mentira la lipo, tengo que hacer la lipo, siempre se me olvida la lipo y no se me puede olvidar la lipo porque con la lipo tú puedes defecar y sentirte livianita, livianito y fenomenal porque cuando vamos al baño y eliminamos señores todo lo que está en nuestros intestinos que alivio. Yo soy una que cuando no voy al baño todos los días mi amor se me mete una pesadez y un mal humor y una cosa porque esas toxinas tú vuelves a resolverlas y eso puede causar enfermedades incluyendo hasta un cáncer de colon. Así que ojo con esto y vamos a evacuar todos los días porque eso es ley de vida y si no lo haces todos los días pues la lipo del doctor Urbano te puede ayudar 809-565-5224-829-745-799-26 para que adquiera la tuya y ahora sí nos vamos a las recomendaciones para continuar con más de La Belleza es Mía Y para que tú puedas también salir feliz de Harumi y aprovechar y economizar vamos con las ofertas con este procedimiento de definición de arco manipular y también está lleno de nasogenianos. Señores marcando al 809-565-5224 o al 829-745-799-26 tú puedes conseguir el CC de ácido hielo único por 11 mil pesos y esos 11 mil pesos podemos utilizar cada CC uno para por ejemplo llenar los surcos nasogenianos otro para llenar los surcos de marioneta y otro para el arco mandibular aunque ahí se puede llevar un poquito más así que tú vas calculando vas sumando 11 mil pesos por cada CC y sacas el presupuesto de más o menos lo que tú te vas a llevar ahora bien no todo se tiene que hacer de un fuetazo te puede hacer una parte primero y otra después así que a llamar a economizar en el único lugar donde siempre 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 te vamos a tratar como una reina y tú pagarás como una plebeya Harumi Beauty Center 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en la belleza es mía conducido por mía cepeda lunes a viernes a las 9 de la mañana por telemicro internacional el adn dominicano y seguimos en la belleza es mía ya saben señores que estaremos desde el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 una hora de duración por los mismos canales digital 15 para todo el territorio nacional y telemicro internacional para el resto del mundo y ahora llegó el momento de que usted se entere de cómo lucir siempre más bella para que la belleza sea tuya a los hombres también aplica este consejito señores inicia la semana santa el próximo domingo y tenemos que estar preparados porque lamentablemente no nos educan no nos informan de que cuando nos exponemos al sol nuestra piel sufre y mucho se deshidrata se consume la acumulación de este con el paso de los años puede provocar enfermedades tan catastróficas como un cáncer de piel señores la piel puede arrugarse de una manera tan 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 agresiva que los años le caen así de golpe a usted pero aquí en la belleza es mía pensamos en ti y te vamos a dar consejito para que tú puedas evitar que esto suceda y disfrutar del sol como te dé la gana cuando te dé la gana pero como tienes que hacerlo utilizando protector solar aquí tengo un kit completico gracias a babe que va a ser un regalo para ustedes para evitar lo que están viendo en pantalla para evitar una instalación este kit consta de tres pasos tiene un jabón a base de aceite que va a nutrir tu piel que la va a hidratar que la va a lubricar también tiene un protector en spray corporal también se puede utilizar en la cara dicho sea de paso usted se lo echa así rociando todo su cuerpo todos sus rostros sin necesidad de tocarse y luego se termina de masajear toda la piel para que se absorba para que usted quede brillosita brillosito pero protegido porque tiene un factor de 50 más de 50 esto va a garantizar de que tú puedas disfrutar del sol sin temor a quemarte sin temor a insolarte sin temor a dañar tu piel y para rematar si tuviste un día completo jugando bolígrafo en el yate en el velero en la playa nadando y obviamente te protegiste con todo esto al final hay un gel de aloe vera que va a hidratar más tu piel que va a cuidar más tu piel y que va a hacer que tú puedas seguir disfrutando día tras día de tus vacaciones santa sin temor a que no te puedan tocar porque tuviste una insolación sin temor a que no te puedes poner una ropa porque te molesta la piel sin temor a que no puedes dormir porque estás súper quemado o quemada porque babe se va a encargar de cuidarte ahora bien quieres conseguir este kit tiene dos opciones número uno comprándolo en harumi beauty center va a parecer una fuerte en pantalla que carlos va a realizar con este kit fenomenal y te va a costar un 20 por ciento menos de lo que te cuesta en cualquier lugar marcando el 8 0 9 5 6 5 5 2 24 o al 8 29 7 4 5 7 9 26 tú puedes contactarnos y así aprovechar dicha oferta 20% de descuento con estos tres pasos de jabón a base de aceite para hidratar tu piel protector solar y luego un gel de aloe vera para hidratar mucho más es decir que con estos tres pasos señores tu piel va a estar más que protegida gracias a babel la segunda opción de tú llevarte este kit es si cuando termine el programa tú empiezas a pedir a través de un vídeo que yo voy a subir porque éste va a ser para ti pero va a ser para una sola persona así que pendientes porque voy a subir el videíto desde que termine este segmento para que tú empieces a pedir y mañana voy a sacar el ganador hoy es jueves mañana viernes en una de sus casas estará este kit completico por más cosas que te haga en tu rostro para cuidar tu piel si no controlas tu boca y lo que metes en ella no vamos a estar en nada en pantalla la oferta para que llamen ahora mismo y es que tenemos para el tabique nasal la aplicación del ácido hialurónico de volumen y tú puedes conseguir un cc de este por 12 mil pesos porque normalmente con un cc el tabique se resuelve y se pone mucho más espectacular derechito y la nariz respingada más de ahí no es necesario y marcando al 809-565-5224 vía whatsapp al 829-745-796 tú puedes contactarnos sacar tu cinta evaluarte y economizar con este súper especial 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en la belleza es mía conducido por mía cepeda de lunes a viernes a las nueve de la mañana por digital 15 la señal que conecta no está preparando para que se vengan combinado con valliláctico diferentes aromas ese es el neutro para las chicas que son súper extrasensitivas y no quieren ni olor ni color y tampoco quieren frescor tiene simplemente ácido láctico y todos los ingredientes que tiene son simples y ya después según el gusto ese es el chanel fresh el chanel fresh es ideal para las personas que les gustan autocomplacerse tanto hombre como mujer te va a llegar a hacer te va a llegar al orgasmo entonces tiene un frescor este es el que más frescor tiene es sin color hay que probarlo el menta es fue nuestro primer jabón es el consentido de la casa es el de mayor venta tiene un aroma súper suave a menta un frescor controlado tiene ácido láctico por supuesto y todos ingredientes que tiene son bien simples para mantener el ph de la mujer que es rico y por último el cuava porque el cuava muchas mujeres hay no yo no cambio mi amor de mi jabón de cual la mujer dominicana creemos que el jabón de cuava lo es todo lo que pasa es que ese jabón viene y tiene detergente se utiliza para lavar ropa muy fuerte y arrasa con todo y ya tú crees que tú estás limpia pero tú estás creando un problema sobre un problema pero los hombres se quieren sentir consentidos y ellos dicen ay no todo es para la mujer señores vallí lácteos lejón con un aroma peculiar masculina que te va a dar como ese cuando tú vuelves al hombre cuando tú te lo quieres comer mira macho con h mira mira vamos a ver vamos a probar ok huele eso es como un perfume pero macho pero macho de verdad verdad que sí macho masculino pero de verdad tú lo veas está lindo con esta pala no puedo abrir mucho las piernas para poder disfrutar de ese merenguito señores yo utilizo el vallí lácteos de menta pero acabo de escuchar en voz de mil día francisco que el chanel es el más espectacular así que hoy mismo paso por jarum y beauty center me llevo mi vallí lácteos con aroma a chanel así que esta que está aquí va a tener sus partes íntimas oliendo aún mucho más rico recuerden que también estoy utilizando el valle rejuvenation analmente hablando para mantenerme más apretadita y con eso más nítido tú también lo puedes hacer marcando a los teléfonos que van a aparecer en pantalla son los teléfonos de nature me 571-835-3635 también tenemos el 829-985-0178 síguenos a través de facebook e instagram valle rejuvenation aquí en el país también lo tenemos en harumi beauty center 809-565-5224 y el 829-745-7926 para que la higiene íntima esté cuidada aquí y en eeuu con nature me y harumi beauty center ahora señores tengo que comentarles lo siguiente y es que muy pronto vamos a tener el web by nature en harumi beauty center para que esa vagina siempre esté húmeda lubricada y lista para cualquier actividad que tú vayas a tener así que no hay excusas para estar con eso seco y pelándolo a él y pelándote tú porque ya llegó al mercado web by nature señores nos vamos a no ninguno nos vamos oferta de harumi oferta de harumi que ya vamos a empezar la semana santa y hay que cuidar esa piel en pantalla tenemos este tratamiento renovador preparando tu piel para la semana santa que consta de limpieza facial más hidratación la colocación de ampollas la colocación de un cc de ácido diarónico para hidratar esta piel 100% este tratamiento hay que hacérselo dos o tres días antes de exponerse al sol ojo para que así puedas disfrutar de tus vacaciones si te lo vas a hacer ya muy cerca mejor te haces otras cosas en harumi tenemos muchas opciones que te y si no te lo hiciste te lo puedo hacer después de las vacaciones para restaurar esta piel y hidratarla y para que se mantenga siempre linda hermosa espectacular y rejuvenecida 809 56 55 2 24 8 29 7 4 5 7 9 26 para que te puede salir por 15 mil pesos a ver si nos vamos a unas recomendaciones y tú no te muevas de ahí porque recuerda que estamos con una hora de programación y ya se está acabando esta para que puedas disfrutarla hasta el final señores ven y votos esto va a ser que tu cuello si no está si no está muy desbaratado si no está muy colgado si no está muy flácido se regenere y se pueda rejuvenecer bastante como en mi caso que me lo hice y me quedó fenomenal también ayuda que todo el área mandibular como que se acople un poquito más y que tú puedas lucir más jovial marcando al 809 56 55 2 24 o al 8 29 7 4 5 7 9 26 tú puedes contactarnos en harumi beauty center sacar tu cita y aprovechar dicha oferta aquí el doctor me está preguntando que es que si el valle rejuvenation es natural señores es un compuesto vegetal yo me lo he colocado analmente porque doctor recuerden que las mujeres modernas como yo tenemos la entonces eso es un ducto igual que el vaginal que tiene anillos y contrae y de la misma forma que aprieta adelante aprieta atrás así que si quiere uno para que lo pruebe se lo voy a dar señores ahora tengo que decir usted doctor le gusta la habichuela con dulce sí claro yo soy la habichuela con dulce que es rica yo voy a inventar unas habichuelas con dulce que sea con leche vegetal sin azúcar con otro tipo de dulce natural con los granos voy a tener que triturarlos bien porque yo soy intolerante a los granos pero yo tengo que inventar algo porque a mí me encantan las habichuelas con dulce pero que pasa las normales con leche evaporada con leche de vaca con los granos enteros con galletas yo no puedo comer esa porque soy intolerante absolutamente todo eso entonces voy a tener que inventarme las mías personalizadas pero tú que si puedes tomar tus habichuelas con dulces tengo noticias para ti hoy estamos a 30 y new solution home care este próximo día 4 de abril va a sacar 25 ganadores 25 ganadores 25 personas van a tener la oportunidad de ganar una canasta completa con todos los ingredientes para que tus habichuelas con dulces la puedas hacer en tu casita por cantidades industriales porque ellos se caracterizan porque dan mucho de todo así que si tú vives en new york y desea llevarte esta canasta completa ahí está un código qr que tú tienes que ahora mismo buscar una cámara de celular y escanearlo inmediatamente vas a llenar lo que te piden ahí para que puedas obtener tu ticket y participar también puedes llamar al 212 927 0505 y así adquirir más información de cómo llevarte tu canasta completica a casita a casita gracias a luz a new solution home care la rifa será el 5 de abril dije el día 4 pero es el día 5 a las 2 pm como también tengo que decirte que con new solution home care tú puedes ganar hasta 21 dólares la hora cuidando a un ser querido así que no seas vaga no seas vago y ponte a producir dinero con new solution home care en new york con el doctor ahora señores vamos a dar esas recomendaciones para que tú puedas si es que se puede evitar llegar a padecer de una pseudo altrosis doctor que debemos de hacer si no tenemos esto sí para evitarlo y también otra preguntita muy importante cuando esto se va dando hay algún síntoma que nos que nos alerta de que algo está pasando y que esto ya empezó a desarrollarse en nuestros huesos lo que pasa es que eso pasa la persona que tienen trauma la persona que tiene fractura el hueso se rompió que entonces usted ve que una fractura dura seis semanas en consolidar ya tiene tres meses con el yeso y no pega eso tiene parte como nos preparamos para que eso no pasa entonces lo primero es en los la vitamina c vitamina d la alimentación la actividad física muy importante realizar alguna actividad física que la masa ósea se mantenga en constante remodelación evitar la osteoporosis no sé no llevar una vida sedentaria hacerse su chequeo médico su analítica su con su densitometría ósea su gamma grafía porque es lo que yo veo personas de 90 años derechitas mi amor muy el guidas con movimientos fluidos y sin embargo hay otras con 60 y 70 que tan torcida y que no pueden volver a que se debe son enfermedades degenerativas y enfermedades propias del sedentarismo la falta de movilización la falta de ejercicio la falta de prevención de realizarse sus estudios saber si tiene osteopenia si tiene osteoporosis degeneración paciente hipertenso paciente diabético la osteopenia la osteoporosis después que están instaladas se pueden revertir completamente no pero es un desgaste que se controla se controla para que no siga avanzando exactamente excelente es decir que los ejercicios pueden ayudarnos muchísimo a que esto pare esto pare por la movilización de la articulación recuerden siempre la diferencia entre osteopenia y la osteoporosis la osteopenia disminución de la calidad ósea la osteopenia la osteoporosis es la pérdida severa de la masa de la calidad huesito galletica la artrosis la inflamación de la articulación o que la osteoporosis y la osteopenia no duele no duele la artrosis sí todos los días llega alguien allá con doctor tengo osteoporosis me duele la rodilla el diagnóstico no es ese y la artritis y duele la artritis y duele la artrosis la degeneración del desgaste de la articulación del desgaste del cartílago de la articulación lo que me gusta del doctor señores es que él es preciso y conciso si usted se ejercita todo esto usted lo puede parar sí por eso es que está que está aquí antes de llegar a los 50 mira por ejemplo ese señor mira mira que tiene todos los señores mira cómo se puede tocar sus las puntas de los pies está activo entonces está que está aquí antes de llegar a los 50 ya yo estoy comiéndome doctor oiga bien todos los días bajo el gimnasio de mi casa hago 30 a 45 minutos de cardio excelente para mantenerme activa porque yo digo si puedo estar una o dos horas viendo televisión porque no puedo estar media hora moviéndome un gimnasio y es bueno para tu corazón también también así que señores en la vida está la decisión de usted decidir cómo envejecer en sus manos está esa decisión así que si usted quiere llegar a los ratatá como están esos en pantalla activos como mi madre lúcidos y con ese deseo mi amor de vivir la vida al máximo pleno entonces preocúpese por tener una manera alimentación y ejercitarse todos los días porque debe ser todos los días no como hacía yo antes que dos días a la semana que un día a la semana no no todos los días para garantizar de que el cuerpo este movimiento porque el cuerpo humano está hecho para eso no para el sedentarismo así que doctor muchísimas gracias por toda esta información te encanta hablar con usted tiene que venir más a menudo así que la próxima vez que tengo una enfermedad yo voy y le hago una entrevista ya en la clínica si nos vamos juntos ya si no pasa nada estamos cerca estamos cerca y aquí hay cámaras dígame doc así que eso no es excusa señores ahora tampoco hay excusa para lucir fea o feo porque con lumen tú puedes cuidar tu piel y embellecerla con el maquillaje tapar imperfecciones resaltar tu belleza hacer que tus labios se vean de mentiritas hacer que esos poros se cierren también puedes lograr truquear con esos contornos ese control que puede hacer que tu nariz se vea más fina que puede hacer que tu mentón se vea más definido que puede hacer también que tus pómulos resalten como los míos así que lumen llegó al mercado para cuidar y nutrir tu piel si tú deseas adquirir cualquiera de los productos tanto del cuidado de la piel como de maquillaje los teléfonos están en pantalla para que ahora mismo llame hables con lucen ni alquiera el que desees 646 717 4750 también tenemos que aquí en república dominicana tú puedes conseguir todos los productos de lumel en harumi beauty center 809 565 5224 y también tenemos el 829 745 799 26 recuerda que estamos ubicados en la avenida bolívar 255 torre el oráculo local por suite 102 eso es en el sector de gasco así que a llamar y embellecerte cada día más con lumen señores ahora voy con una oferta más de las que tenemos en harumi beauty center porque no puedo finiquitar este programa sin motivarte a ti a que te cuides y que puedas hacer de tus cositas antes de irte de vacaciones en pantalla aparece la última oferta del día de hoy donde tú puedes hacer que te coloquen ahora mismo tú esa es mesoterapia pre no importa pero da igual pero y post también es válida de cara cuello y escote para hidratar para hacer que esa piel esté protegida para que esa piel aguante cualquier inclemencia del tiempo ya sea sol ya sea salitre ya sea viento ya sea lluvia señores la piel que cuidarla y si tú no le pones esos tratamientos para que aguante se puede deteriorar marcando al 809 565 5224 al 829 745 799 26 tú puedes preguntar más acerca de esta mesoterapia de hidratación que tiene un costo de 8 mil pesos también puedes seguirnos para mayor información por facebook arroba harumi pc o por instagram arroba harumi beauty center y ahora sí voy a despedir esta entrega de la belleza es mía doctor muchísimas gracias una vez más un besito inmenso a su esposa saludes y díganle que le tengo más regalitos por ahí amén amén y te gámarle un día para yo verla físicamente para saber qué otras cositas le puedo regalar a ustedes gracias por la sintonía y también como en el día de hoy que les di un regalito para que cuiden su piel en semana santa semanalmente vamos a tener esos detalles para mantenerlos contenticos en casita besos será antes de morro besos peticiones este programa llega a ustedes gracias a harumi beauty center gracias 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 Gracias.